A esta hora nos contactamos con Yulisa Rivea. Y Rivea, la imagen es en vivo de lo que está ocurriendo en Barranco, porque es un operativo para recuperar el espacio público, con la finalidad de ejecutar la vía expresa sur del Paseo de la República hacia San Juan de Miraflores. En el punto, Yulisa, con los detalles a esta hora. Yulia, adelante. Claudia Pamela, exactamente nos encontramos en la avenida Paseo de la República, muy cerca al Mercado de Flores. Y efectivamente aquí es el inicio de la vía expresa y estamos observando ya las maquinarias pesadas que están destruyendo, demoliendo estos inmuebles. Exactamente dos inmuebles había en esta zona, según lo que nos han comentado, son inmuebles de la Municipalidad de Lima, un albergue y también un almacén. Sin embargo, en esta zona también hay talleres clandestinos que ya la Municipalidad también más adelante va a recuperar estos espacios, porque en esta zona se va a dar este megaproyecto de la nueva vía expresa sur que va a llegar más o menos a la altura de Puente Atoconco en el distrito de San Juan de Miraflores. Vamos a conversar con el señor Freddy Quirós que nos va a explicar un poco más detallado de este trabajo que se está realizando en esta zona. ¿Cómo están? Muy buenos días, señor Freddy. Por favor, usted nos comentaba que son dos inmuebles de la Municipalidad que el día de hoy se están recuperando. Por ejemplo, aquí, ¿qué se va a construir en esta zona? Porque es muy importante mejorar este espacio. Sí, buenos días. Bueno, el día de hoy la Municipalidad Metropolitana de Lima, apoyada con la Policía Nacional de Perú, estamos iniciando un proceso de recuperación de espacios públicos para lo que viene el proyecto de la vía expresa sur. El día de hoy estamos haciendo una demolición de aproximadamente 10 mil metros cuadrados. Hay algunos establecimientos que están en la vía metropolitana, que el día de hoy también van a ser clausurados. Ya se ha hecho un trabajo previo con ellos, se ha sensibilizado. Hoy día clausuramos, insistimos en el retiro voluntario porque el camino es un poco liberar esos espacios para el proyecto. ¿Más o menos de cuántos talleres clandesinos estarían en esta zona? Nosotros tenemos identificado un promedio de ocho talleres clandesinos que han sido informados sobre esta recuperación de espacios públicos. Algunos se están retirando voluntariamente, se les están dando todas las facilidades, hay otros que no. Pero igual hoy día vamos a insistir con la clausura de estas actividades y la exhortación al retiro voluntario. Entiendo que el día de hoy, si es que hay quizás alguna resistencia, el día de hoy ellos no van a ser desalojados, sino primero sus locales van a ser clausurados. Así es. El día de hoy ya se va procedido luego de un trabajo previo, se les ha informado. Hay muchos, repito, se están retirando voluntariamente. Hay unos pocos que aún no. Clausuramos las actividades económicas, a su vez reiteramos el retiro voluntario. Si no, pues la municipalidad procede igual con la recuperación de los espacios públicos. Sin embargo, lo que el día de hoy se está recuperando son 10 mil metros cuadrados, donde anteriormente aquí funcionaba un almacén y un albergue, que por cierto, el albergue y todas las personas que ocupaban este espacio ya fueron también trasladadas hacia otro lugar. Las escucho, compañeras. Sí, justo sobre ese tema también queríamos consultarle al señor Quirós. Buenos días. Señor Quirós, ¿en qué condiciones se ha realizado este trabajo de sensibilización? En algunos casos hemos visto que, por ejemplo, se tenía que llegar al pago de justiprecios por los terrenos. En este caso, ¿cómo ha sido? ¿Eran posesionarios, precarios? ¿Tenían algún tipo de título de propiedad o de posesión? Sí, por los terrenos de posesión. Perfecto, sí. Siendo inmuebles de la municipalidad, es un albergue municipal, que estaban un poco en este albergue 13 personas, que en situación social se les ubicó acá por su situación económica. Estas personas han sido reubicadas, el día de ayer han sido trasladadas con todos sus bienes a un local de la municipalidad, en mejores condiciones, con mejores servicios. De acuerdo. Están trasladadas. Actualmente no hay problemas acá de litigios y está libre para nosotros proceder a la recuperación de esos espacios. Tampoco en el caso de estos talleres y estos almacenes. Sí, hay casos, por ejemplo, actividades económicas que se vienen desarrollando. Nosotros hemos hecho un trabajo previo, se ha hecho una exhortación. Hay muchos de ellos que se están retirando voluntariamente. De acuerdo. Otros que de repente están demorando en su organizarse. Estamos clausurando el día de hoy esas actividades y también a su vez exhortándole y dándole las facilidades también para que puedan retirar sus bienes que se encuentran dentro de estos espacios públicos. Entonces no hubo necesidad de expropiar ni de nada. Así de fácil han entendido, han aceptado el tiempo que se les han dado y han sacado sus cosas. Así es. Todo este proceso de recuperación de espacios públicos es una distancia de 5 kilómetros. Nosotros estamos iniciando este proceso de recuperación para el proyecto. Muchos de ellos se están retirando voluntariamente. Otros sí va a implicar un poco de diálogo, un poco de negociación, pero eso va a ir en camino que vayamos recuperando los espacios públicos. Para que la gente se ubique, señor Quiroz, esto es República de Panamá, si no me equivoco, exactamente frente al supermercado. Así es. Es República de Panamá, intersección con Catalino Miranda, también colinda con el pasaje Camuco, y esto va direccionado hacia todo el Distrito del Sur, con todo el Paseo de la República que está por este lado de la vía. Bien, y ahí estamos viendo, ¿no? Ya la retroexcavadora sacando parte de este lugar que era un albergue municipal. Nosotros vamos a estar atentos a agradecerle por los detalles a esta hora del día. Y a ver, Yuli, si abres un poco la toma, ¿no? Justo para ubicarnos en el punto que acabamos de mencionar. ¿No es cierto? Esto es República de Panamá con Catalino Miranda, son cinco kilómetros, y es una primera parte en lo que va a ser la ejecución justamente de esta vía, ¿no? Hay quienes circulan por la zona, está libre. Yulisa, sí, para bajar hacia la Costa Verde, ¿no? La vía expresa. Sí, está libre la vía. Solamente la avenida República de Panamá es la vía cerrada en estos momentos por los trabajos de demolición que están realizando. Bien, Yuli, gracias entonces por la información. Regresaremos contigo más adelante para actualizar esta recuperación. Cinco con cuarenta y cuatro.